¡Volvimos! Bueno, estamos en este servidor que se llama... GLG que es GLG y va a estar... Mira, ahí ya está, en la pantalla aunque esté en inglés y vamos a jugar y va a estar en el... va a estar... va a estar... va a estar... en la descri... el link al... al servidor y se ha vaciado los han dejado ¡Hola! ¡Ah! Viejo... ¿Qué? ¡He dicho hola! ¡Ah! ¡Los! No, ya volvió a comenzar... No, esta vez... ¡Segui, seguí! ¡Revis! ¡Aquí! ¡Presentando! ¡Minecraft! Y... ¡Low... En... ¡Ya! Ya, ya, jay! Y... ¡ Miyaz! Estamos haciendo Tribis Actuam, el segundo episodio, y vamos allá a jugar los juegos del hambre en este servidor que tienes que pagar, pero es bueno, yo soy el Tori, no, el Huaco. Hola chicos, ¿cómo les va negro malo? Ah no, esto está igualito. Negro malo. Y bueno, y... vamos a volver cuando entremos a un... a un adena. Y volvimos. Hola. Y volvimos, ya estamos en un adena, en un adena. Y bueno, estos son los juegos del hambre, nadie te pidió, pero ¿qué me importa? Tres, dos, uno, vamos, ya comienza, comienza. Yo conozco bien los temas como... Parece que una abeja te hubiera picado la lengua. ¿Una qué? ¿Sí? ¡Abeja! Pero así suena el Tribis Huaco, o el negro, la sombra. No me ves, no me pueden ver. Estáis de noche, no me puedes ver. Y tengo una espada de hierro, la más difícil de encontrar, chicos. Negro malo soy. Sí, muy malo. Sí, muy malo. ¡Eye, ye, 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 ye! ¿Qué fue eso? Uy, 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 casi me... ¡Estás perdido! ¿Cuándo no? ¡Ey! Bueno. Uy, uy, uy. Aquí hay un chest doble Comida Y en cada lado Más comida chicos Parece que en África no hay hambre Les cuento que He jugado con dos youtubers Espero que los conozcan Espero que los suban en el video Porque me han hecho la más resunda bolsa No han vuelto su esclavo Espero que este video Si su video se sube Lo voy a poner en el link En la descripción Si